El amor para mí no es cosa de un rato Aquí peleamos por eso, si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 hey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Y hoy estoy mañana y no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 hey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 hey El amor para mí no es cosa de un rato Aquí peleamos por eso, si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Que la vida es una locura Hola, 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 hey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 hey Porque el día que parte nada me llevo Solo el amor que me da mi llevo Y hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella de su deseo